Cuando tengas la oportunidad de visitar Durango, debes conocer un lugar especial, que combina la dulzura con la frescura, ofreciendo una amplia variedad de raspados, bebidas y postres que te encantarán. Se llama Caramía, y hoy te lo presentamos en ¿Dónde Comer? ¡Bienvenidos! En Caramía siempre están a la vanguardia, buscando la innovación en cada uno de sus productos, y es por eso que es muy popular entre los locales y turistas. Por ejemplo, uno de los raspados más solicitados es el raspado alemán, que se hace con una mezcla clásica de coco rallado, cajeta y nuez. Sabemos que te sorprenderá con sus 3 niveles de sabor dulce y refrescante. Otro de sus raspados más destacados es el fresa chantilly, que lleva una base de fresas y está cubierto y relleno con crema batida. Es muy llamativo y delicioso, y seguro lo disfrutarás. Además, Caramía tiene un raspado especial que homenajea a nuestra tierra. Está hecho con mezcal y una combinación de jamaica y chilito en polvo, con ese toque acidito que le da el limón. El raspado de mango es muy colorido y lleva chamoy de la casa, chilito en polvo y gomitas picositas. Los sabores de Mazatlán también están presentes, con este frappé de suaves de coco, que es coronado con este típico dulce mazatleco, que se caracteriza por su textura única. Todos los ingredientes utilizados en Caramía son 100% naturales, lo que garantiza que disfrutes un producto de calidad. No puedes irte del lugar sin probar su chai de guayaba, que puedes pedir en su versión fría o caliente. Para los amantes del café también hay opciones, como el café preparado en sifón japonés. Y si buscas un postre, aquí hay variedad. Caramía se encuentra en calle 5 de Febrero número 302 en la Colonia Obrera, justo atrás del Templo del Socorrito. Y si los postres y raspados de Caramía te gustaron, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue NoComer, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!